10 dramas tailandeses románticos juveniles que puedes ver en septiembre de 2021 10 zapallín por 2020 Género, comedia, romance, drama Episodios 17 Liz es una niña rica y malcriada que regresó de sus estudios en Inglaterra y descubrió que sus padres estaban endeudados Tuvo que trabajar para pagar esa deuda Y la madre de Don la ayudó Don es nieto de un granjero muy famoso Cuando murió el abuelo de Don, nombró condicionalmente a Don como su sucesor Para recibir la granja, Don tuvo que casarse y tener un hijo dentro de un año De lo contrario, la granja sería otorgada al hermano de su primo La madre de Don amaba a Lisa como a una hija, así que los empujó hacia el matrimonio Al principio, ambos rechazaron el matrimonio Entonces la madre de Don anunció que iba a morir pronto, por lo que Lisa aceptó como señal de gratitud Como Don y Lisa no se aman, acordaron fingir estar casados durante seis meses A pesar de sus diferentes estilos de vida, nada podría detener el destino 9 Pian Chai con Neymay Chai Pou y Sed Género Romance Drama Episodios 15 Satawat es un médico cuya madre tiene una adicción al juego y la familia de Anusanilla posee una compañía rica La madre de Satawat le debe mucho dinero a la compañía de Anusanilla y con el fin de borrar la deuda La madre de Satawat y la tía de Anusanilla hacen un plan para casar a Satawat y Anusanilla y así deshacerse de la deuda El tío político de Anusanilla, Chayacorn está enamorado de Anusanilla mientras que la mejor amiga de Anusanilla, Mirante ama a Chayacorn Su amiga, ex novia de Chayacorn, ama a Satawat y hará lo posible para estar junto a él 8 Mietaen Género Drama Romance Episodios 14 Konkai vive su vida como un playboy, por lo que su madre quiere que se case con una chica que lo puede hacer mejor Así, ella lo obliga a casarse con Arun Prapai, una buena chica que encuentra para él Arun Prapai acepta casarse con un hombre que no ama para evitar el rumor de que comete adulterio con Fuchon Su ex novio que va a tener un bebé con otra chica por accidente Sin embargo, Konkai de Arun Prapai vida matrimonial no es fácil porque Konkai también tiene novia llamada Prunchat y quiere recuperarlo 7 Roy Marn Género Drama Romance Comedia Venganza Episodios 15 Mark sueña con tener a la perfecta novia, pero resulta que tiene que soportar a una irritante, pícara y joven novia en el día de su boda Por otro lado, Belle, una testaruda joven está siendo forzada a reemplazar a su prima, quien se suponía sería la novia en la boda, para pagar las deudas de la familia ¿Qué sucederá con este matrimonio forzado? ¿Surgirá el amor entre ellos? 6 Con la copza Género Drama Romance Episodios 13 Chanika regresa a casa desde el extranjero porque su padre está en el hospital Al regresar a casa, se entera de que su padre está endeudado y necesitan dinero para cubrir los gastos médicos Su compañera de cuarto de la universidad le presenta un trabajo bien remunerado en los suburbios Chinapat es el propietario de una plantación de árboles de caucho y contrata a Chanika como un favor para su prima No se llevan bien porque Chinapat tiene problemas de manejo de la ira y hay rumores sobre él Para evitar comprometerse con la hija de la amiga de su madre, Chinapat le pide a Chinika que se case con él por una gran suma de dinero ¿Aprenderán alguna vez a llevarse bien? 5 Princess Ours Género Romance Comedia Drama Escolar Episodios 20 La historia comienza con el diagnóstico del actual rey, este se encuentra enfermo Por lo que debe cederle su puesto al príncipe heredero En el reinado de Butín se decide llevar a cabo la gran boda real del príncipe heredero In, con Canin, una chica espontánea, soñadora, fuerte y a veces un poco infantil Pero con un espíritu dulce para su sorpresa Los dos están estudiando en el mismo instituto pero no se llevan muy bien La prometida del príncipe heredero debe ser humilde y sus antepasados debieron tener lazos con la realeza El compromiso fue acordado por el viejo rey, el abuelo de In, quien fue amigo del abuelo de Canin El príncipe In tiene una novia en secreto, a la que le pidió matrimonio Pero ésta lo rechazó para seguir su sueño de convertirse en arquera Así que In decidió aceptar el matrimonio arreglado por su abuelo El príncipe heredero In podrá ganarse el corazón de Canin ¿Y lograrán quererse de verdad algún día? 4. House Auchangyon Género, comedia, romance Episodios 30 Meena es una chica obstinada y una talentosa mecánica automotriz Fupat el heredero de una empresa dedicada a la producción de autopartes Su padre arregla un matrimonio entre Fupat y Meena Con la esperanza de que ella pueda curar su corazón Que fue herido en el pasado y devolverle su interés en la vida Todo parece ir bien, pero de repente su ex regresa Y el hermano menor de Fupat comienza a mostrar interés en Meena 3. Full House Género, comedia, romance Episodios 20 Trata sobre una joven escritora de nombre Aomam Y su hermana que viven en una casa que fue heredada por su padre Sin embargo su hermana termina vendiendo la casa a sus espaldas de Aomam Mientras ella viaja a Corea engañada en un supuesto viaje todo pagado En Corea conoce a Woo-yu un joven empresario Quien es amigo de la superestrella tailandesa Mike Un día antes de que Aomam regrese a Tailandia Se entera de que debe pagar por el día que estuvo en el hotel Donde se hospedaba del cual ella creía estaba pagado Al no tener a quien recurrir ella decide ir con Woo Sin embargo él ya ha regresado a Tailandia Así que recurre a Mike Mintiéndole sobre que ella es la prometida de su mejor amigo Mike decide ayudarla y Aomam regresa a Tailandia Al regresar a su casa se da cuenta que no hay nadie y que la casa ha sido vendida Al no poder localizar a su hermana Ella decide quedarse un día en la casa Lo que no imagina es que la casa ha sido comprada por Mike Cuando Mike la descubre decide dejarla quedarse un par de días a cambio de que lo ayude a limpiar la casa Sin embargo en una fiesta Mike besa a Aomam Para demostrarle a su mejor amiga Mintra De quien está enamorado desde niño Que no la quiere a ella sino a Aomam Y que además se van a casar Aomam se sorprende mucho Pero al final acepta hacer un contrato Donde Mike se compromete a regresarle su casa Si finge un matrimonio por dos años Ellos también prometen que en este tiempo Ninguno se debe enamorar Lo podrán lograr Muei es una joven que vive con su madre adoptiva Que también es amiga de su madre Debido a que su estudio y trabajo están en Bangkok Muei también está enamorada de Tien Que es el hijo de su madre adoptiva Aunque Muei lo ama Tien nunca parece amar a Muei En cambio Él siempre se burla de ella Se mete con ella y A veces La intimida Muei nunca se enojó ni respondió a Tien Cuando se molestó porque lo amaba demasiado Un día Tien se vio obligado a casarse con Muei Solo para deshacerse de la esposa De un hombre poderoso Como Tien nunca amó a Muei Como su compañera de vida No estaba realmente de acuerdo con el matrimonio Además Tien quería una mujer perfecta como esposa Pero Muei nunca fue perfecta a sus ojos Se enamorará Tien de Muei al final Será Muei la esposa perfecta para él Un mai trua con mai Género Comedia Romance Drama Episodios 26 Longdao se gradúa de arquitecta en Estados Unidos Pero su familia la quiere obligar a casarse con Balam Que es un médico en Tailandia El médico tiene una novia Por lo que ella para desenmascararlo Se disfraza de cocinera con una peluca Y una verruga horrible Y comienza a trabajar con Balam Pero él comienza a sospechar Y además empieza a tener sentimientos por ella ¡Suscríbete al canal!